una serie de EWT en españa basada en entrevista donde laicos católicos comprometidos han tenido éxito en sus carreras profesionales una auténtica ventana para dar testimonio de la fuerza de la fe y de la defensa por la libertad religiosa en diversos ámbitos de la sociedad católicos con mensaje bienvenidos una vez más a un episodio de católicos con mensaje muchísimas gracias por estar con nosotros como saben lo que queremos aquí es mostrar gente católica que naturalmente que espontáneamente que